A la gloria del gran arquitecto del universo, salud y fuerza de unión, a mi madre lo que la edad número 15, ilustre, benemérita, incorruptible, firme, leal, celosa defensora del simbolismo libre, centenar y perseverante, general de maestro, querido hermano primer vigilante, querido hermano segundo vigilante, queridos hermanos, amigos y familiares. Oriente de la Ciudad de México, 11 de noviembre de 2023 de la era global. El impacto de la mazonería en los valores familiares, compañero de mazón Hugo Brontis Pérez Ramírez. El día de hoy nos encontramos reunidos en este recinto llenos de júbilo, amor y fraternidad para celebrar el 121 aniversario de nuestra madre lo que la edad número 15. Es un alto honor poder contar con la presencia de nuestros hermanos mazones de diversas loquias, de nuestras amadas familias y amistades, sean ustedes bienvenidos a nuestra celebración. La mazonería ha impulsado siempre prácticas encaminadas al desarrollo espiritual y el logro de la virtud de manera personal, pero de esto no serviría de nada si ese desarrollo no se trae a nuestros semejantes, a nuestras familias como base de la sociedad, de nuestra patria. Ese desarrollo solamente lo vamos a obtener a través del trabajo, que es la fuente inagotable de expansión de los valores más nobles del hombre y su vía de realización es ese espíritu que realizamos en logia, ampliando el conocimiento científico y espiritual, utilizando nuestras herramientas mazónicas. En el código moral mazónico, así como en los mandamientos de la prenazoriería y los mandamientos de los sabios, encontramos principios y deberes que todo mazón debe poner en práctica con su familia. Enseñamos sí los buenos principios antes que bellas maneras, que te deban una doctrina esclarecida mejor que un amplio de elegancia, que sean mejores hombres honrados que hombres ámiles. Honra a tus parientes, respeta a los viejos, ilustra a la juventud, protege a la infancia, ama a tu esposa y a tus hijos. El entrenamiento ha sido de la mente del mazón, el trabajo constructor del pensamiento y del espíritu que se desarrolla en logia, debe impactar en los valores familiares, reforzando las creencias, principios, costumbres, la relación de respetuosas y demostraciones de afecto, con la finalidad de terminar el conocimiento mazónico entre sus miembros. Cada mazón, como se ha hecho, ha de trabajar individualmente, pero su obra debe ser transmitida de inmediato a su familia, por ser esta el primer contacto al momento de salir del ojo, porque los principios mazónicos deben ser reflejados y compartidos con su núcleo familiar, por ser estos los que lleven por el sendero del bien, la rectitud y de la justicia, para fortalecer y ser una verdadera base sólida de la sociedad. La mazonería es un templo del progreso humano, sus acciones y principios deben permear de manera indudable en nuestras familias, debido a sus firmes convicciones para el aprendimiento de una humanidad mejor, más fraterna, de ahí que los principios de libertad, igualdad y fraternidad deben estar presentes en cada familia donde uno de sus miembros practique la mazonería. Sin lugar a dudas, existen dos grandes valores que en mazonería debemos incorporar en el seno familiar. La moral, para practicar la virtud y como se ha dicho, el trabajo constante e incesante de nuestra piedra ruta, en términos profanos, disciplina y responsabilidad, en las tareas de desarrollo espiritual, en las tareas cotidianas de los miembros de nuestra familia. El trabajo desempeñado martes con martes, desde que tuvimos que ser aceptado por mi madre elogia en esta augusta institución, debemos replicar esos principios y valores, comentándolos con los miembros de nuestra familia, reforzando o complementando los que bien tuvieron nuestros padres y abuelos para admitirnos. De ahí la importancia del estudio de la moral, para practicar la virtud y el desbastamiento constante e inteligente. Sí, trabajar constantemente martes con martes ha repercutido y permeado en mí, pero también en mi familia. Los datos de mi pensamiento y en mi actuar son producto de una estructura centenaria, que ninguna otra parte lo hubiera obtenido, pero ellos se deben apilatar los valores de la farmazonería, enseñan a través de la luz que ilumina la razón y la inteligencia. Pero no solo es transmitir los principios de nuestras familias de una manera dogmática, sino enseñarnos a través del ejemplo. Y para nuestro botón, hace un día, hace dos días le comenté a mi pequeña Sofía, que nuestro querido hermano Héctor Uracha, amoroso hombre de familia, médico de profesión y un destacado maestro mazón de nuestra madre logia, al día siguiente de la desgracia que exotó el puerto de Acapulco y de municipios cercanos, habría creado un grupo para ayudar y atender de manera inmediata a nuestros hermanos en desgracia. Eso, eso es fraternidad, eso es filantropía, y ese es el ejemplo de los valores mazónicos que debemos admitir a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Gracias hermano Héctor. Fuerza Acapulco, fuerza Guerrero. Por otra parte, buenos hermanos, los invito para que fortalecemos las ceremonias públicas mazónicas con la finalidad de que nuestras familias formen parte del mundo mazónico. Esto es, incentivar la adopción de los betones, celebración de 15 años sin reconocimiento con lugar, a través de estas ceremonias acercaremos a la familia, a nuestra cultura y vida mazónica. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es saludar los hermanos juntos en la armonía, nos dice el Salmo 133 del Libro de la Ley. Y qué más bueno y delicioso sea que de inicio nuestras familias vivan en armonía con los principios y deberes mazónicos. Todo el conocimiento adquirido solo ha de trascender cuando se emplea, no para uno mismo, sino para todos los demás, y mal trascendentemente transmitirlo y vivirlo con nuestras esposas, hijos, padres, abuelos. Hagamos que nuestras familias sean la base sólida en que hemos de levantar templos a la virtud y jamás profundos cosas que nos van a hacer. Es cuanto.